¡Porja! 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 Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera Y no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Y no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más ¡Se ha quedado! Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera Y no hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Mucho, 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 mucho más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso no saber amar Que si esto es escandaloso no saber amar 풋 turnoso no saber amar ¿O es más vergonzoso no saber amar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!